El ingeniero Alfonso Velázquez Tuesta, que tenemos el gusto de conocer hace una buena cantidad de años y saber de su trayectoria, por eso el conocimiento que tenemos de sus conocimientos. Ingeniero, bienvenido, bienvenido nuevamente a Ánfora de BIS Televisión. Don Néstor, buenos días. Espero que me escuchen bien. Gracias por esa presentación. Gracias por esa presentación tan cariñosa, tan cariñosa. Sí, recuerdo Néstor los buenos momentos cuando esas entrevistas tuyas al mediodía desde el Canal del Estado hablando de las noticias, de los anuncios que constantemente generamos desde Sierra y Selva Exportadora. Y justamente en el mes de noviembre de 2011 se lanza, se inicia el programa Perú Verdes, que también transmitiste desde Radio Nacional en su momento, anunciando que el Perú entraba a una era moderna, innovadora, con un cultivo interesante para el país y en pocos años nos ha permitido convertirnos en el más importante exportador mundial, el arándano. Es importante señalar esto último, ingeniero, y todo este proceso que ha sido beneficioso para no solamente para la economía del país, sino para los productores y esta gran preocupación de mejorar sus condiciones de vida. Y Anuga, que ha sido la última entrevista que hemos tenido hace pocos días, creo que puede ser un punto de quiebre para lo que se viene. No sé si comparte esta opinión y en todo caso, ¿qué va a significar Anuga con lo logrado y con las tareas que se tienen que dar desde el ámbito público y del ámbito privado? Sectores que usted conoce perfectamente. Siendo Anuga, Néstor, la feria más importante del mundo en temas alimenticios ha permitido tener tres grupos de productores exportadores apoyados por diferentes organizaciones nacionales como la Cámara de Comercio y PROMPERU. Han estado presentes los exportadores de productos orgánicos, han estado presentes los exportadores de conservas y otro valor agregado y también el grupo de empresarios dedicados al congelamiento de frutas y hortalizas. Esta presencia de los empresarios acompañados de las instituciones promotoras ha permitido, primero, estar presentes nuevamente después de la pandemia, estar atentos a las demandas mundiales y anunciar al mundo entero que el Perú sigue creativo, sigue innovador, está presente, fortalecido el ánimo de los exportadores por querer seguir desarrollando y diversificando productos y por supuesto también nosotros tomando conocimiento de las tendencias, de los faltantes, el reconocimiento, fortalecer nuestro conocimiento de la gran preferencia mundial con los productos peruanos por su calidad, por su continuidad, por la oportunidad cuando salen al mercado. Entonces, ha sido un reverdecer de ese potencial, de ese ánimo, de ese entusiasmo del empresario por seguir creciendo, seguir conquistando mercados y ampliando nuestra presencia en los mercados ya conquistados. Sí, y es como el arado, ¿no?, que va removiendo la tierra para renovar también los nutrientes y tener mejor producción en buena hora que eso esté ocurriendo. Vamos a irnos, ingeniero, si nos permite, para entrar a un tema muy puntual y para ampliar también estas oportunidades que se están presentando para nuestro país en el mercado mundial para irnos a un tema que es noticia por los éxitos que se ha logrado y me refiero a los quesos peruanos y eso es quesos maduros y eso queremos destacar porque ese también es un punto de quiebre para los productores lácteos de nuestro país de todas las zonas, de todos los territorios, de todas las regiones y esos son los éxitos que se han logrado en Brasil. Pero permítame, ingeniero, emitir primero la información que tenemos del Midagri con respecto a este concurso previo en la que se están preparando nuestros productores para viajar. Han viajado, han triunfado y han logrado premios importantes. Vamos con producción para conocer esta etapa previa a este concurso mundial de quesos maduros realizado en Brasil. Adelante producción. Una buena noticia. Ganadores de los concursos macro-regionales de queso organizados por el Midagri participarán en el concurso internacional de quesos Expo Queijo Brasil 2021 que se realizará del 4 al 7 de noviembre en Minas Yarais. Julio Coronel, productor de quesos de la provincia de Chota, estará presente en esta junta internacional. Primera vez que participamos, pero nos vamos con la ilusión de que algo tenemos que hacer. Es como jugarnos un mundial. Vamos a participar a nivel Latinoamérica. Para nosotros va a ser algo muy importante porque experiencias que vamos a obtener para mejorar, para algún día ser líderes también en Latinoamérica con algún producto nuestro. Julio está llevando a Brasil 19 diferentes tipos de quesos provenientes de 11 plantas queseras ganadoras en las etapas macro-regionales del norte, centro y sur. Los que están participando principalmente son los ganadores de Paria y Andino, que son productos netamente peruanos. El mundo entero los va a conocer por primera vez y los van a evaluar en función de las características propias. Este concurso tiene más de 15 categorías, o sea que los van a clasificar en la categoría que le corresponde y los van a evaluar. Y el jurado calificador es un jurado que no está acostumbrado al queso andino, que no está acostumbrado al queso Paria y nos van a dar su visión de cómo lo sienten en nuestro queso, porque creo que ese es el futuro de la exportación de nuestros productos. Sin duda, el queso peruano dejará en alto a todos los ganaderos y productores del país involucrados en esta labor. Muy bien, ese es el video previo, del 4 al 7 ha sido este encuentro mundial. Tenemos una pequeña, digamos, distorsión de imagen. Ingeniero, le pedimos disculpas del caso de este sistema de conectividad, pero estamos escuchando muy bien su audio. Entonces, vamos a continuar con la entrevista. Primero para el comentario de lo que significa para los quesos maduros esta participación y seguramente usted tiene también la información de los premios internacionales que se han logrado en este evento. Adelante. Sí, hemos perdido brevemente la conexión. Vamos a hacerlo en los próximos segundos, tratando de mejorar la... Vamos a conocer... Concurso internacional de queso. Esta es una de las medallas de plata. Hay de oro producción. Hay de oro. A ver si hay orden, porque hay de oro. También es de plata. Empecemos por las de oro, por favor. Son dos de oro, si no me equivoco, tres de oro. Dos de plata y una de bronce. De las diversas. De quesos que tenemos en nuestro país y que, como decía en el video, han llevado las 11 variedades de 11 ganadores de una selección previa que se ha hecho antes de ir al evento. Pero vamos, mientras producción ubica las medallas, los reconocimientos, los premios, vamos con el comentario del ingeniero que ya lo tenemos nuevamente en conexión. Comentario de esta participación de los quesos maduros en este concurso internacional realizado en Brasil, ingeniero. Gracias, Néstor. Es el fruto, estimados televidentes de Ánfora, es el fruto de un trabajo, un trabajo promotor, un trabajo constante de asistencia técnica y capacitación. Desde cuando se inicia el programa nacional de quesos maduros, justamente entendiendo que teníamos una fortaleza en la producción de quesos frescos, 20 mil toneladas anuales de quesos frescos se producían. Y decidimos innovar, enseñándole al pequeño ganadero asociado a utilizar el cuajo y la técnica de poder madurar este queso para poder también darle un cocimiento para eliminar cualquier tipo de contaminación que tiene el queso fresco. Le enseñamos a pasteurizar su queso y bueno, el tiempo ha pasado, cada día con mejor calidad, fruto de esa constancia de un trabajo técnico desde Sierra y Selva Exportadora. Y que recuerdo que alguna vez, creo que fue el año 2015, desarrollamos una misión, un bus de emprendedores queseros que salieron desde Arequipa, justamente hasta estas zonas brasileras, para poder promover, para que pruebe el brasilero el queso peruano. Me gustó mucho, y desde ese entonces estamos increíblemente en negociaciones fronterizas para poder exportar el queso. Esperamos que con estos premios, con esta imagen realzada del queso peruano, de estas 11 variedades, tipo de quesos que han sido premiados, podamos finalmente lograr el acceso ya comercial, la exportación propiamente dicha, que nos permita ampliar los ingresos de nuestros ganaderos, debidamente organizados, sobre todo en el sur de nuestro Perú. Un éxito tremendo. Sí, evidentemente. Ingeniero Velázquez, ¿y cuál es el mercado actual y el potencial en el tema de quesos maduros? Evidentemente va a mejorar con este premio internacional logrado por las variedades de quesos. Primeramente, el mercado nacional. Nosotros somos un poco, los peruanos, un poco elegimos quesos internacionales, cuando se habla de estos quesos con cierto sabor, con cierta sortificación. Y al reconocimiento internacional va a hacer que los peruanos tengamos más atención en el queso nuestro y se importan, Néstor, 30 millones de dólares anuales de quesos maduros. Y luego está Brasil, indudablemente, luego está Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador. ¿Y por qué es que decidimos impulsar la industria de queso maduro? Porque en estas ferias, estimado Néstor, como Nanuga, como la Feria de Nueva York, el Fancy Food, tuvimos ocasión de ver inmensas instalaciones ofreciendo los quesos maduros. Grandes empresas que ofrecen su producción a nivel internacional. Es una industria muy activa, muy dinámica, quesos maduros con cierta antigüedad que le dan más valor. Hay empresas europeas que utilizan los quesos en su stock para garantizar sus créditos. Mira la importancia del queso maduro en stock, que permite financiar, que permite palanquear, que permite ser utilizado como garantía. Porque vale un queso, hay quesos inmensos de 10 kilos, de 15 kilos, quesos que tienen 20 años de repente, de gran valor, de gran demanda. Y el Perú con su fortaleza, el Perú con la posibilidad de desarrollar industria láctea competitivamente, tiene un espacio inmenso. Sobre todo los quesos de altura, un queso pues de puno, Néstor, 4 mil metros de altura, una mezcla de ganado vacuno con ovino, un queso paria, no le gana a nadie, nadie en el mundo. Podemos luego aspirar a ganar los mejores premios en Europa, que es el gran objetivo, que debe ser el gran objetivo para nuestra actividad pesera. Y en el tema social, ingeniero, ¿de cuántas familias productoras de quesos estamos hablando en nuestro país? Y con esta inyección importante que son los premios, se espera que se incremente mayor producción, evidentemente que sí. Pero en el tema social, ¿de cuántas familias, de cuántas personas estamos hablando que intervienen en la industria quesera en nuestro país? Si mal no recuerdo, estamos hablando de 100 mil familias, Néstor, por lo menos 100 mil familias directamente involucradas en la actividad quesera. Muchas más familias involucradas en la actividad pecuaria, que no hacen necesariamente quesos. Pero te imaginas que podamos crecer en la actividad quesera, nuestros ganaderos están vendiendo siempre su leche a un sol el litro. Haciendo queso maduro y vendiéndolo en 14, 15 soles, y entendiendo que se utilizan 8 litros de leche para un kilo de queso. Ya estamos hablando de mirar en 2 soles, en 2 soles 50, en 3 soles, el valor que reciba eventualmente el ganadero por un litro de leche que actualmente recibe un sol. Es una actividad promotora con gran futuro y por supuesto también con el acompañamiento del Estado para fortalecer el desarrollo de los pastos. Hay que apoyarles en la alimentación. Los pastos tipo la alfalfa dormante que se constituyen en un elemento motor, promotor, motor y promotor de una ganadería mucho más activa, mucho más productiva y consecuentemente más competitiva. Correcto. Y lo importante, ingeniero, es que siempre hay mucho por hacer. En cada uno de los sectores de agroexportación que veamos, siempre hay mucho por hacer. Veamos si producción nos ayuda para los comentarios suyos de los premios que se han logrado. Premios de oro, de plata y de bronce. Adelante, producción. Medalla de oro, medalla de oro, medalla de oro para el queso Paria Mantaro, Miski Food Sociedad Anónima Cerrada. El comentario del Paria, que no solamente está en el sur, ingeniero, sino creo que en todos los Andes de nuestro país. Claro. El Mantaro fue la primera región, sobre todo en Concepción, donde lograron cumplir los requisitos que se pedían en ese momento. Logramos establecer una marca, una marca nacional, Terrandina. Terrandina como un estímulo a los ganaderos y a queseros para que cumplieran los parámetros mínimos de la elaboración de un queso con acceso al mercado. Entonces, hemos fortalecido dos elementos vitales para este éxito. Por un lado, los ganaderos en cuanto a calidad y entrega de leche de calidad a los centros queseros y la estandarización, producir los quesos de acuerdo a las normas técnicas. Esta empresa, Miski Food, es una empresa que ha avanzado mucho en los últimos años y nos da esta gran satisfacción de una zona importante con una gran cuenca lechera como es el Valle del Mantaro. Correcto. Nos vamos con la segunda medalla de oro. Esto es para el tipo suizo semimaduro. Asociación de pequeños productores agropecuarios. La precisión, por favor, ingeniero. La intervención de la invitación que se ha hecho a la cooperación internacional. Ustedes saben, estimados televidentes, de que Suiza es la capital, una de las grandes capitales mundiales en temas de quesedilla. Entonces, hemos podido adaptar la preparación del queso suizo, del llamado queso suizo, en este grupo de productores que exactamente no sé de dónde son, no sé de qué localidad. Pero ya estamos, pues, emulando quesos internacionales. Eso nos asegura esa ruta de sustitución de importaciones primero y la ruta de la exportación al mercado mundial de quesos elaborados en Perú nos aseguran, nos visualizan un éxito importante. Muy bien. Y la tercera medalla de oro, porque han sido seis medallas. Tres de oro, dos de plata y una de bronce. Adelante, producción. Medalla de oro, Paria Bache. Lácteos Verano es una empresa de interés de responsabilidad limitada, ingeniero. Bueno, es una pequeña empresa, empresa individual. Miren, es un pequeño productor individual, el señor Verano, que ha logrado mejorar sus procesos y presentarse. Debe ser Arequipelio. Arequipa también ha tenido un avance tremendo. Es importante la innovación que se ha logrado en la zona de Conexullos, en Arequipa. Una cuenca importante, quizás la cuenca más rentable desde el punto de vista de la lechería. Y seguramente nos ha faltado también en su momento los premios de Cajamarca y de Puno, que tienen una presencia significativa en la industria quesera. Claro, y vamos a tener la oportunidad, quizás a través suyo, ingeniero, de poder tener acceso a contactarnos con ellos para saber más en detalle del proceso que realizan. Vamos con dos medallas de plata más para concluir con este tema tan importante y que es un impulso, es un incentivo importante para los productores lácteos de nuestro país. ¿Cuál? Interesante. El Kabenberg es un tipo de queso también delicioso que se produce por Perual, que está en Oxapampa. Es una empresa muy organizada. Ya saben que todo lo que proviene de Oxapampa tiene un origen alemán, ¿no? Un origen austriaco, básicamente. Sí, austro-alemán. Las colonias austriacas. Entonces, esta empresa perual es una de las primeras empresas en el Perú en trabajar los quesos maduros. Tiene una inmensa diversificación de tipos de quesos y me alegro que ha tenido una significativa participación y un reconocimiento en Brasil. Saludos a mis amigos de Perual. Sí, y estamos hablando, ingeniero, de diversas zonas productoras, que eso es lo bueno de esta premiación. Continuamos. Muy bien, ahí tenemos. Misma empresa de Oxapampa, Perual, S.A. Tenemos una más. Y la medalla de bronce para queso andino, Asociación Montefino Ingeniero. Ok, esta asociación me parece que es una asociación de Arequipa también. Y ahí está, por su variedad de queso andino, que no ha sido tan bien promovida. Siempre hablamos del queso paria, el queso paria es lo que más se compra en la producción nacional. Esperamos que nuestro queso andino pueda tener esa presencia. Ojalá que este programa tuyo, Néstor, de Ánfora pueda ser difundido. Estoy seguro que el Ministerio de Milagri, el de Agricultura y Riego, va a promover estos éxitos porque van a significar el orgullo, el posicionamiento de estos productores en el pensamiento del consumidor nacional. Y vamos a ir con más seguridad, con más alegría, poniendo alma y corazón para poder comprar nuestros quesos. Quesos peruanos de gran éxito y con una proyección inmensa en los futuros años. Quesos peruanos de gran éxito y con una proyección de agroexportación y que va a mejorar las condiciones de vida. Queso, el queso maduro es un ejemplo. Los arándanos también. Hablando ya en el plano macro de nuestro país, en lo que es agroexportación y en lo que es los éxitos inmediatos. ¿Cómo ve el futuro, luego de Anuga, en lo que se viene, evidentemente con el apoyo del sector estatal ingeniero y también del sector privado en esta tarea de mejorar producción, exportación, que va a redundar socialmente en la mejora de las condiciones de vida de los productores, de todos los sectores? ¿Cómo ve? ¿Cuáles son las estrellas que se vienen luego de los arándanos, ingeniero? Es indudable que los principales productos de agroexportación van a continuar creciendo en su participación mundial. Ustedes saben, amigos, que un árbol de palta no produce en el primer año. Bueno, empieza el tercer o cuarto año a producir y cada año produce más. Igual que una planta de arándano, de verdad, igual que una planta de uva, las plantaciones poco a poco aportan más. Entonces, por más que quisiéramos limitar la cosecha de nuestra producción, es imposible. Entonces, brota, da, la productividad por hectárea es mayor y, consecuentemente, las exportaciones de los productos frutícolas van a seguir creciendo. Paralelamente a eso, a mayor producción de fruta, mayor número de kilos de hectárea que no van a la exportación de fresco, porque no tienen la calidad excelente para sacarlo en fresco. Y esa fruta se congela, o se hace pulpa, o se hace jugo. Entonces, el valor agregado, consecuentemente, también crece en base a las frutas que están desarrollando y conquistando más mercados, como la uva, como la palta, como el arándano, como el espárrago. Los tres primeros ya sobrepasan los mil millones de dólares de exportación. Pero paralelamente a este crecimiento y al ingreso de nuevos productos como la granada, hoy día estamos escuchando que los pequeños agricultores de Lambayeque van a tener exportación de 5 mil toneladas de pitahaya, un cultivo interesante, llamado también la fruta dragón, o dragon fruit, que tiene una demanda significativa por los países asiáticos, deliciosa fruta, tanto su presentación como pitahaya amarilla, como roja, la roja en la tendencia de los productos que tienen demanda porque son orgánicos y son antioxidantes, todo lo rojo se vincula al mundo de los antioxidantes. Paralelamente a este crecimiento de las inversiones y de la gran exportación, vienen los pequeños empresarios que están utilizando su innovación, su creatividad para generar valor agregado de la hamaca, de la quinoa, de la kiwicha, la tara, el café, también tostado, el cacao, mix de cacao y valor agregado, frutas recubiertas con cacao, hay toda una dinámica de la pequeña empresa generando valor agregado y conquistando cada vez más mercados en base a su innovación. Y este gran crecimiento, porque el sector agroindustrial, el año 2020, fue el único sector que creció en exportaciones, todo el resto de sectores decrecieron, tanto así que el año 2020 la exportación total de productos muy tradicionales decrece, me parece, en 10%, sin embargo, la exportación de productos del agro y agroindustriales creció 6%. Y hoy esperamos que esta segunda reforma agraria pueda realmente involucrar la asociatividad, la organización de los pequeños productores, que se puedan generar estos actores con los cuales los exportadores puedan dialogar, puedan conversar, puedan integrarse para incluir nuevas áreas, nuevos grupos de productores, nuevas asociaciones, nuevas cooperativas a esta dinámica comercial de tanto futuro para el Perú como es el mundo de las exportaciones, el mundo agroindustrial, las exportaciones no tradicionales. Es una gran tarea, una linda tarea, y estoy seguro que vamos a lograr este encuentro de los dos mundos exportadores, la agricultura familiar con la moderna exportación, que necesita fortalecer su abastecimiento, su cadena logística, para tener más presencia en este mundo que pide productos peruanos cada vez más y más. Correcto. Una agricultura familiar, entonces, en este círculo virtuoso con la agroexportación, una agricultura familiar, ingeniero, afinada, tecnificada, con mejores herramientas técnicas, pero también de administración. ¿Eso es posible, entonces, lograr? ¿Y en qué periodo de tiempo y cuál debe ser el papel del Estado y de los mismos productores en este escenario virtuoso, ingeniero? Bueno, eso es una tarea permanente desde hoy. El Estado ha anunciado la segunda reforma agraria, tienen programas de mejorar el abastecimiento de agua, siembra y cosecha de agua, inversión en infraestructura, el fomento a la asociatividad, enseñarle al agricultor el manejo adecuado de los recursos, importar del sector privado, exportador, los paquetes tecnológicos. Es una dinámica, pues, un intercambio, una relación biunívoca que tiene que darse entre la agricultura moderna y la agricultura familiar, apoyado por el gobierno. Es una tarea de todos los días. Ya se está dando. Hay empresas que están buscando asociaciones ya para integrar esta producción nueva de las asociaciones a su oferta exportable. Es una dinámica, Néstor. Estamos en eso, el Perú está en eso, no se detiene. La exportación no se detiene. Y en la medida que el Estado, el gobierno, a través de su segunda reforma agraria, empiece a funcionar, cuanto más rápido funcione, más rápidamente estas nuevas huestes productivas, estos nuevos productores organizados, se podrán incorporar a la dinámica mundial. Sí, totalmente de acuerdo. Y un comentario también sobre lo siguiente. Nosotros mañana en el programa, en Abriendo Puertas, vamos a tener un especial dedicado a la producción de vinos en el Norte Chico. Y la historia, el antecedente periodístico que estamos logrando, ingeniero, para su comentario, es que hace 50 años, el Norte Chico, Guaura, Barranca y Supe, los valles, producían vinos de excelente calidad. Y por lo tanto, también Pisco. Se perdió esa costumbre, esa tradición, pero están realizando este fin de semana con el auspicio de la Cámara de Comercio de Guaura, el primer concurso, después de varios años, de vino y de Pisco, del Norte Chico. Va a ser en Guacho. Y nos daban esta explicación de que se había perdido, pero se está recuperando. Y ahí está trabajando muy bien el Ministerio de la Producción a través de los CITES con la transferencia de tecnología que, en el caso del vino y del Pisco, también resultan sumamente importantes. En realidad, todas las actividades de agroexportación, como bien usted lo señala, pero qué comentario puede realizar a esta unión, porque está trabajando en la gerencia regional que tiene que ver con producción, la Cámara de Comercio, los productores y el Ministerio de la Producción a través de la unidad técnica que tienen en Guaura. Comentario, ingeniero, sobre esta buena noticia que la vamos a ampliar el día de mañana. Claro que sí, Néstor. Es una muy buena noticia. Todo lo que es reactivación, todo lo que es asociatividad y estandarización de procesos es una noticia fantástica. El CiteBIT, llamado CiteBIT, localizado en Ica, es uno de los mejores CITES que tiene el país. Es un CITES público-privado, donde hay presencia también de empresarios. Lo conozco desde mi época de ministro. Ya era exitoso en ese momento, trasladando, enseñando, compartiendo las mejores artes, las buenas prácticas de elaboración, como se denomina, del pisco. Y ha sido parte del gran éxito de la recuperación del pisco. Recordemos que en su momento, Néstor, cuando éramos jóvenes nosotros, solamente existía el pisco Vargas, ¿no? Tu chatita de pisco Vargas que siempre tenías todo en tu bolsillo. De la universidad. Pero el pisco... La época de la uni. Sí, poco a poco se recuperó, poco a poco se recuperó, en base a la calidad, en base a la estandarización, el día del pisco Sour, todo eso ha contribuido a que la calidad mejore, se saquen al mercado más marcas. Ahora, cada grupo empresarial tiene su marca, cada vez mejor, cada vez más deliciosa, basado en las uvas pisqueras más conocidas, ¿no? Entonces, el norte, el norte chico había perdido espacio, igualmente frente a Ica, frente a Lunahuaná, frente a Arequipa. El norte chico había perdido espacio, pese que en su momento, en la época de las haciendas, el pisco del norte, el pisco de Barranca, la familia Poblete, por ejemplo, era muy reconocido. Y nos habíamos quedado en nuestra época también con la guinda, la guinda que salía de Guaura. Sí, justo, justo, que también se estaban recuperando, me dicen, la producción de la guinda de Guaura. En mi época universitaria, recuerdo que el drink era, pues, guinda, guinda con Coca-Cola, recuerdan esto, ¿no? Entonces, todo eso va a mejorar ahora con esa noticia que nos das. La guinda se va a usar en forma de destilado más perfecta, sin adulteraciones, ¿no es verdad? Este, igual que el pisco y los vinos. Entonces, la industria vitivinícola del norte chico, que siempre tuvo prestigio, por lo que me estás contando, se recupera, y es una magnífica noticia para los agricultores y todos aquellos que van a procesar de acuerdo a las normas, ¿no? Espero que no se utilice el azúcar, porque tú sabes que lo grande secreto de los pisqueros era que también se podía hacer pisco con uva, ¿no? Es una broma. De los antiguos tiempos, se usaba mucho el azúcar, el azúcar para la moración. Sobre todo para los chinchanos. Eso, los chinchanos. Los chinchanos, sí. Sí, la negrita es que en Chincha todo el año hay pisco y solamente la temporada de verano es la de las uvas y Chincha, la broma también, ¿no? Que tiene vino todo el año y eso, perdón, pisco todo el año y eso tiene algunas explicaciones. Eso queda en la negrita. Ya que permite... Lo importante... No, pues ya que permite el tiempo, fallecía ya un gran pisquero, ¿no? Un gran pisquero chinchano y lo llama a su hijo al lecho de muerte. Le dice, hijo, te voy a dar el gran secreto de nuestro negocio. Sí, papá, ¿cuál es? Quiero que sepas, hijo mío, en mi lecho de muerte, que el pisco también se hace con uva, le dice. Y son amigos de Chincha que hay buen pisco, pero mejor vino, creo. Perdón, perdón, perdón de la broma. Sí. Bueno, de momento, permítico te digo más. Claro que sí, es la anécdota Nada más, de manera que la agroexportación peruana La respuesta a la pregunta está en su mejor momento Y esa es una realidad Y gracias ingeniero por esta segunda oportunidad Seguramente hay algo más que quisiera agregar Y vamos a tener otras entrevistas definitivamente Y por qué no a lo mejor una secuencia dirigida por usted En lo que significa la agroexportación Las puertas están abiertas en BIS Televisión Para todo lo que sea desarrollo humano Y mejora de las condiciones de vida En lo que usted coincidió La modernización rural Más que el agro Es la modernización rural Y en la que el agro evidentemente Tiene una participación muy importante En esta modernización rural Gracias Néstor Bueno, concluir agradeciendo siempre el espacio De poder recrear las ideas Las propuestas La certeza con estos dos grandes momentos De los quesos Y los 10 años del lanzamiento del programa Perú Berry del Arándano En el año 2011 Cuando se inicia mi época en cierre exportadora Se plantearon diferentes propuestas disruptivas Para este momento Como el queso maduro Como el arándano Como los berres en general El fortalecimiento de la palta en la sierra La granadilla El consumo de la trucha El cacao con valor agregado El café procesado La campaña Cafetea Perú Tantos temas Tantos temas orientados Estimados amigos A apoyar el fortalecimiento De las oportunidades De que el pequeño productor Organizado Acceda al mercado Hoy Yo Particularmente Alfonso Velázquez Estoy seguro que también Néstor Becerra Estamos Esperanzados Que esta segunda reforma agraria Pueda dar sus frutos Tengo la esperanza De que así va a ser Porque es aplicar el sentido común Organizar Utilizar los recursos disponibles De los presupuestos De las oficinas de gobierno Para fomentar La normalización productiva Y enseñarle a los agricultores El adecuado manejo De los recursos productivos Y no generarle temor Al comerciante Que es Al industrial Al empresario Que es su aliado Negociando en forma justa Y oportuna Está Es la puerta Es tocar la puerta A este momento Como repito El encuentro A los dos mundos La agricultura familiar Con la moderna exportación Caminando a generar Una agricultura Más De valor compartido De mejor Distribución De ingresos De mayor bienestar Para todos Es la gran tarea Que los peruanos De buen corazón Tenemos siempre Adelante En nuestro pensamiento Muy bien Totalmente de acuerdo Coincidimos totalmente Estamos en la En la misma línea Muchas gracias Por esta Nueva oportunidad Ingeniero Alfonso Velázquez Tuestas Amigo de muchos años Y un excelente conocedor El mejor conocedor De lo que es agroexportación Vamos a estar en comunicación Para novedades Seguramente Nuevas Noticias Positivas De este importante sector De la economía De nuestro país Ingeniero Muchas gracias Un abrazo Un abrazo Gracias Saludos amigos Muy bien Nosotros de esta manera De esta manera